Santa María Cánchez Rá Levantando las manos Santa María Cánchez Rá Acá de Santa María que viene Santa María ya no puede Santa María ya no puede Los que ya no pueden son los de Santiago Cuachochitlán Levantando las manos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh, andamentionedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!